Hoy me encuentro en el camino Me despierta un nuevo sol La distancia es quien me acerca Al recuerdo de los dos Es verdad, no es suficiente Verte en el teléfono Porque extraño tu mirada Me hace falta tu calor Ya sé Que es parte de mi egoísmo Pero sin ti nada es lo mismo Y ya no aguanto un día más de vida Sin tenerte aquí Juro que no pido nada Más que llegue el día de volverte a ver Cuando vuelo tan lejos de casa Me mareo, no sé qué me pasa Aunque intento ser fuerte Mi cuerpo no encuentra sentido Si no estás aquí Mis historias se escriben contigo Y mis notas se llenan de frío Me lloro y me río Como un loco perdido Que vive y muere de amor Ya sé Ya sé Es parte de mi egoísmo Pero sin ti nada es lo mismo Ya no aguanto un día más de vida Sin tenerte aquí Te juro que no pido nada Más que llegue el día de volverte a ver Y cuando el día termine Quédate, quédate, no me sueltes Quédate, que no quiero perderme Ya muy pronto estaré ahí Junto a ti Quédate, quédate entre mis brazos Quédate para no separarnos Quédate, quédate, no me sueltes 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 Gracias por ver el video.